Gloria a Jesús, no te dejan escapar, no te dejan escapar, gloria a Dios de que esta mañana gloria vamos por esa emoción desde el que vive el reino los que tienen a veces lloramos si hay algún amigo que nos visite por primera vez y ustedes ver de repente que aquí les salen las lágrimas a uno con facilidad no lloramos porque estamos tristes lloramos porque Dios toca nuestro corazón nos sentimos quebrantados en su presencia porque dice la palabra algo muy cierto que siempre aplica a mí al que mucho se le perdona mucho ama yo no sé si ese ha sido tu caso amado pero Dios me ha perdonado tanto y cuando yo vengo a su presencia es imposible que yo no me quede grande que yo no derrame una lágrima porque ha sido tan bueno tan bueno pero son lágrimas de agradecimiento son lágrimas de gratitud ¿cuántos pueden decir Dios gracias? Dios gracias tú has sido bueno vamos a hacer un hito que quiero compartir con la iglesia pero anoche mientras yo estaba orando al Señor Dios ministraba en mi corazón esta palabra y me dijo dile algo a la iglesia esto es un salmo que toda la iglesia conoce es el salmo 23 dice Jehová es mi pastor pero precisamente por ser un salmo que toda la iglesia conoce es un salmo que a veces se recita con ligereza y no se comprende ni se profundiza realmente lo que quiere decir y el Señor me decía dile a mi iglesia que medite en esta palabra no que recite que medite en la profundidad de esta palabra y este salmo comienza diciendo Jehová es mi pastor y nada diga conmigo nada me faltará ponle la mano a tu hermano que tienes al lado y dile cree mi hermano porque esa palabra es para ti nada te faltará siempre y cuando Jehová sea tu pastor aleluya que la iglesia te faltará gloria 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 el Señor es mi pastor nada me faltará El Señor es mi pastor En brazos dedicados Él me hará descansar En brazos en el reposo Él me hará descansar En brazos en el reposo Él me hará descansar Él me hará descansar En brazos en el reposo Él me hará descansar El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En brazos dedicados Él me hará descansar En brazos en el reposo Él me hará descansar Él me hará descansar Justicia Justicia Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará ¿Cuántos vinieron a la casa de Dios Con esa convicción En esta mañana? Aleluya Sí, Jesús Sí, Jesús Gracias Gracias por tu presencia Gracias por tu presencia Comienza a dar un alabanza Señor Señor, proclamamos que tú estás en este lugar Tú que estás primero, Señor Tú que estás primero, Señor Estás aquí para liberar Estás aquí para sanar Estás aquí para deshacer Porque vamos a hacerles toda Obra En andar En el nombre de Jesús Comenzamos a dar liberación Oh, padre Comenzamos a dar liberación A la fe de Dios Todo el que ha venido callado Todo el que ha venido fe Todo el que ha venido el Señor Trabajado Hoy a mi tarea con problema En este momento Comenzamos a dar liberación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Venga, decimos en el nombre de Jesús Obra libertad en la casa de Dios O sea que vamos a ir a estar en la casa de Dios ¡Uh! 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 ¡Vamos a ir con Dios! Señor Dejar en este lugar Señor Señor, está en este lugar, Señor, está en este lugar, Señor, está en este lugar. Señor, está en este lugar, Señor, está en este lugar, Señor, está en este lugar. Señor, está en este lugar, Señor, está en este lugar, Señor, está en este lugar. Señor, está en este lugar, Señor, está en este lugar. Para el Señor, para el lugar, para el objeto de la boca de pata. Para el Señor, para el lugar, para el objeto de la boca de pata. Para el Señor, para el lugar, para el objeto de la boca de pata. Para el Señor, para el lugar, para el lugar, para el lugar, para el objeto de la boca de pata. Para el lugar, para el lugar, para el objeto de la boca de pata. Para el lugar, para el objeto de la boca de pata. Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Si con Dios perderá! ¡Ecos para hallar gloria! Si con Dios perderá! ¡Eso sabe a gloria! 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 ¡Vuelve a victoria! Vuelve la victoria, vuelve la victoria, vuelve la victoria. ¡Viva el servicio! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Viva el servicio! Somos como escudos que son los valientes y con su perfil venceremos siempre. Somos como escudos que son los valientes y con su perfil venceremos siempre. ¡Increíble, un guerrero! Cuando viene de la batalla ¡Increíble, un guerrero! Cuando viene de la batalla Vuelve la victoria Vuelve la victoria Vuelve la victoria Vuelve la victoria Si por Dios me vea Es goza de adoran Si por Dios me vea Es goza de adoran Es goza de adoran Vuelve la victoria Vuelve la victoria Vuelve la victoria Vuelve la victoria Aleluya Amén, amén. Amén, amén. Es un muro cae, es un muro cae. Hoy yo comienzo a transformar tus circunstancias en medición, en medición, en medición. Oye, oye, derribado y de no destruir, amén. Derribado y de no destruir. Contribuye la victoria. Ládanos, mi señor, en la cruz del calvario. Ládanos, mi señor, en la cruz del calvario. Dios es para ti. Señor, es para ti. Tú eres Dios, que da la victoria. Señor, hazlo por mí ahora. Hazlo por mí ahora, Señor. Aunque un ejército, Señor, se levante contra mí. Aunque contra mí se va. Mi corazón está tan confiado. Porque conmigo está, Jehová. El poderoso, el poderoso. El pego ha perdido de una sola guerra. Por eso, Señor, me apropia de tu promesa en esta hora. Y comienzo a esperar sobre mi realidad. ¡Es para la victoria! ¡Es para la victoria! ¡A mí! ¡Es para la victoria! ¡Sigue! ¡Es para la victoria! ¡Eso! ¡Gracias! 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 que el pastor de esta iglesia se valiente y esfuérzate porque el Señor está contigo y todo lo que hagas prosperará no tengas temor no importa lo que el enemigo esté haciendo para derribar esta gran obra los muros se harán en tiempos difíciles Dios ha enviado enemías a redificar los muros de esta ciudad serán en tiempos difíciles no será fácil el camino nunca ha sido fácil pero Dios ha enviado hombres dispuestos con un espíritu dado por él y nadie nos podrá detallar los muros de esta iglesia con los muros de esta iglesia para que no venga el chaval Señor gracias solo tú eres solo tú eres digno Señor tú eres el que hace todo tu sitio solo tú eres digno Señor solo tú eres digno solo tú eres digno solo tú eres digno solo tú eres digno que tu gloria llene, ahora mismo esté jugada. Amén. Sólo tú eres santo, Señor, sólo tú eres lindo. Tú eres hermoso y maravilloso. Amén. 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 Dios quiere que brilles Iglesia Solo el tiempo en que la iglesia de Cristo Debe brillar Si la sal pierde su sabor ¿Con qué será salada la tierra? Y será mejor Si no estás haciendo la diferencia Dios te ha llamado a hacer la diferencia A ser una gente de cambio Una gente de bendición Que donde quiera que te muevas O te pueda ver que en ti brilla la luz de Cristo Solo así dice Dios Cuando mi luz brille en ti Ya no tendrás que correr detrás de la bendición La bendición correrá detrás de ti Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Si alguno oye a mi voz y abre la puerta, yo le entraré y seré. Si alguno oye la voz del Señor hoy, ábrele la puerta de tu corazón y dice Dios, yo le entraré y seré contigo y nada te faltará, nada te faltará. ¡Gracias! 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 Sí, sí. El hombre sin Jesús se ha perdido, el hombre sin Jesús se ha perdido. Amén, amén. El hombre sin Jesús se ha perdido, el hombre sin Jesús se ha perdido sin ti. El hombre sin Jesús se ha perdido, el hombre sin Jesús se ha perdido sin ti.